La confianza que pusiste en el Señor La confianza que pusiste en el Señor La confianza que pusiste en el Señor Has dejado de orar y no cantas al Señor Tienes una piedra donde hubo un tierno corazón Has perdido el beso santo del Espíritu de Dios ¿Qué has hecho del talento que Él te dio? Has perdido el beso santo del Espíritu de Dios ¿Qué has hecho del talento que Él te dio? Más tus lágrimas están en las manos del Señor Tu trabajo y tu esfuerzo no fue en vano para Dios Lo que esperas recibir Ten paciencia lo tendrás Si te humillas al Señor de corazón Lo que esperas recibir Ten paciencia lo tendrás Si te humillas al Señor de corazón Aunque todos te dejaron En el de ti se acordarán En la prueba más difícil El Señor te sostendrá Nuevamente deposita tu confianza en el Señor Pues solo en Él encontrarás tu solación Nuevamente deposita tu confianza en el Señor Pues solo en Él encontrarás tu solación Como en Él encontrarás tu solación No, 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 no Todo 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 La palabra más difícil Lo que esperamos No, no. No, 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 no No, no, no